Al escenario, al Ponteo, donde nacen los grandes artistas Rumba Rumba Y nos vamos al país más grande del mundo Se vuelve, se vuelve Miguel Águila, Paseo de la Cumbia, se van rumbo a Guadalupe 3 de julio, para nuestra amiga Patricia Mauta La gente de Lima Norte Voces de la Cumbia, sonando el concierto El amigo a la nación El amante sin amor Vete ganote ganar Vivo sin vibración, para hacer realidad Bájate de rumba, 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 rumba Májate de rumba, rumba Baita me rompa la pata, no, 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 la pata, baita me rompa la pata Baita me rompa la pata, no, 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 la pata, baita me rompa la pata Baita me rompa la pata, baita me rompa la pata Baita me rompa la pata, baita me rompa la pata A que no se quema, a que no se quema, a que no se quema Baita me rompa la pata, baita me rompa la pata, baita me rompa la pata Baita me rompa la pata, 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 baita Esa chica que pasó, esa chica me miró de morar Esa chica que pasó, esa chica me miró de morar Ilusionada Enamorada, no me ilusionar Enamorada, no me ilusionar Esa chica que pasó, esa chica me miró de morar Esa chica que pasó, esa chica me miró de morar Ilusionada Enamorada, no me ilusionar Enamorada, no me ilusionar Inamorada, no me ilusionar Enamorada, no me ilusionar Allí está la gente, la dorada Sayo Papá Los ayos Inamorada, no me ilusionar Inamorada, no me ilusionar Inamorada, no me ilusionar ¿Cambias el nombre o te denuncia? ¡Cuide! ¡Rumba a la baba! Hoy queremos... Le queremos anunciar que es 3 de julio.